Bueno, Carlos, me estaba preguntando yo días pasados, en base a todo esto que estamos publicando con referencia a la violencia de género, de gente que le dispara a su señora, se auto elimina, que le golpea, de aquellos que abusan de criaturas, las dejan embarazadas, ¿qué es lo que nos pasa como hombre, digo yo? Y me preguntaba internamente, ¿pero quién nos enseña a ser hombres? Un papá golpeador, ¿qué le puede enseñar a su hijo? Habitualmente, la regla dice en psicología y psiquiatría que un hijo golpeado tiende a ser un esposo y un padre golpeador. Claro, de repente le dan la confianza en el ámbito religioso y te encontrás con cada sorpresa también, te vas en el cuartel, lo único que te hacen es pegarte, salís más delincuente. Entonces, elabore este material, yo creo que más de uno va a entrar a pensar, ¿pero dónde nos enseñan a ser hombres realmente? ¿Qué pasa con los hombres paraguayos? Terrible la violencia en otros países del mundo y las informaciones que nos llegan desde distintos medios nos obligan a pensar qué está pasando en nuestro castigado planeta. Nos escandalizamos al observar tanta barbarie y nos congratulamos de ser lejanos observadores de esta maldad. Pero, ¿por casa cómo andamos? Si bien es cierto, en Paraguay no se dan masacres en masa, deberíamos comenzar a plantearnos qué nos estamos matando a diario y no tenemos la capacidad de enfrentar algo tan nefasto como la violencia de género. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué le pasa a quienes se consideran hombres por el simple hecho de usar pantalones y tener mayor masa muscular que sus esposas, concubinas, parejas o amantes? ¿O por tener la posibilidad de portar un arma de fuego o algún herrumbrado cuchillo? En los últimos años se han venido sucediendo hechos atroces como la gran cantidad de niñas y niños violados, jóvenes ultrajadas, mujeres diariamente golpeadas y nuestro Paraguay se puso en la consideración del mundo, no precisamente por nuestras virtudes y logros como ciudadanos, sino por los casos de menores en estado de embarazo. ¿Qué hacemos para tratar de parar tanta violencia de género? Denunciando los hechos, nos dicen. ¿Y si lo hacemos, la pregunta es, ¿nos hacen caso las autoridades? El caso donde un esposo con restricción de acercamiento mata a su esposa y luego se quita la vida es un claro ejemplo de que las denuncias no sirven absolutamente para protegernos. Nos remontamos a otro caso ocurrido hace apenas una semana en Coronel Oviedo, donde a pesar de las varias denuncias por violencia y maltrato contra Jorge Cartamán de parte de su expareja, los papeles de denuncias firmadas por la mujer no sirvieron para que Cartamán la golpee y le dispare a placer, con evidente intención de matar a la madre de sus hijos. Cuando entramos en la vecina, me disparo en la pierna izquierda, al traerme yo al suelo, me dispara en la cadera, y de ahí me apuntan la mano, quedé extendida de este lado, y me apuntan lo cual tiene una entrada y salida hacia el otro lado, y en eso me caigo yo extendida en el suelo, ya prácticamente haciéndome la inconsciente, porque llegaron los familiares, mi suegro y mi cuñada. La joven madre debió fingir estar muerta, pues apareció en ese era otro ejemplar del mal llamado hombre, su suegro, quien le pidió al hijo el arma para rematar a la madre de sus nietos. Felizmente los balazos habían alertado al vecindario y llegaron varias personas evitando que el suegro culmine la tarea del hijo. Mi ex suegro pregunta, ¿cómo irme las armas hasta yo que te entendí? Porque está mal problema o crea, ¿y entendí? ¿Cómo no hablar? En eso yo me di a una inconsciente para que diga por mí que ya prácticamente te iba a sobrevivir, porque la balazera que hubo y el momento que fue muy impactante. Alicia se recupera favorablemente de los cuatro balazos recibidos, pero sus hijos, los gemelitos, están en poder de quienes trataron de matarla. Alicia exige justicia, así como exigió protección en su momento y no se la brindaron. Así las cosas y ante esta diaria mala costumbre de los machos de nuestra tierra de golpear, violar y asesinar mujeres, ¿quién nos enseña a ser hombres? Esa es la pregunta que queda flotando. Por de pronto y con estos ejemplos, solo nos queda definirnos como el peor de los mamíferos del orden de los primates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!